Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Estamos en el Cabildo de Tenerife y vamos a ser informados de temas que tienen que ver con nuestra actualidad, con nuestra sociedad, con nuestra cultura, con nuestro bolsillo, porque ya saben que el Cabildo es una institución muy importante para todos los tinerfeños. Por eso es un placer saludar a su presidenta, Rosada Avila. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Muchísimas gracias por recibirnos. Y lo digo porque es usted de hablar y de comunicar y de contar a la población las cosas que se están haciendo puntualmente. Por ejemplo, en esta entrevista nosotros vamos a abordar diferentes temas en los que se ha estado trabajando. Y la verdad, Rosa, que esa es una disposición que tampoco hemos estado muy acostumbrados durante algún tiempo los ciudadanos de Tenerife. Con lo cual, vamos a hablar y vamos a hablar de todos los temas que podamos en este tiempo. Cosa que yo le agradezco. De los temas que podemos y los que nos van interesando y nos afectan mucho. Viene el verano, los incendios, que fue una cosa con la que usted se encontró nada más llegar, que me imagino que habrá sido una situación muy complicada, muy dura. Y también me gustaría hablar, en ese sentido, de la posibilidad de que haya agua para los cultivos. No tanto de emergencia hídrica y de qué podemos hacer, sino para los cultivos. Entonces, me gustaría empezar hablando de esas dos cosas. Comenzamos por los incendios, Rosa. Totalmente. Además, fíjate que acabamos de pasar un periodo, en el mes de abril, de una ola de calor tremenda, varios fenómenos. No solamente los fenómenos costeros, que también fueron muy importantes, sino de temperaturas que sobrepasaron los 34 grados. Con lo cual, tenemos que concluir que el cambio climático está aquí. Que tenemos no solamente una temporada de incendios en los que tenemos que estar más alerta en los meses de verano, como era antes, julio, agosto, septiembre, sino que puedes tener un conato de incendios como se ha tenido en el mes de abril. Entonces, es fundamental todo el trabajo que se hace de prevención, incluso de tener alerta y preparadas a nuestras brigadas forestales. ¿Y eso cómo se hace, Rosa? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se trabaja en esa prevención? Primero, la prevención la estamos teniendo que trabajar con quienes están en el campo, en el monte, trabajando en las actividades forestales, con nuestros propios equipos, y sobre todo, intentar que no haya ningún descuido. O como ocurrió este fin de semana, bueno, que por una barbacoa, cuando se había insistido a la población, que no se hicieran ningún tipo de fuego, que estaba prohibido. En fin, tratamos de llegar y que la gente entienda, que aunque esté en su casa, si está en un entorno donde hay monte y está muy seco, y hemos pasado por episodios de calima, sequedad, pues que hay una labor que trabajamos directamente con quienes tienen casas en el monte para que tengan limpios en sus entornos, es decir, para que haya menos combustible disponible. Que la mayor de la gente sí está concienciada, ¿verdad? Pero basta que haya uno, o dos, o tres, y ya nos puede ocurrir algo tan lamentable como lo que ocurrió este año. Y lo hemos tenido, lo hemos visto, que un despiste, un descuido, bueno, pues al final el 90% de los incendios ocurren con ese motivo. Entonces, creo que inculcar esa cultura, recordar que tenemos que ser muy cuidadosos, cualquier colilla al final puede suponer un incendio grave. Insisto, hay mucho combustible disponible. Nosotros hemos puesto mucho más personal, estamos trabajando estrecha colaboración, porque ya los incendios ocurren en muchas ocasiones en la zona de interfaz, es decir, que no son solo incendios forestales en donde acuden nuestras brigadas forestales, sino que trabajamos muy en una estrecha colaboración con el consorcio de bomberos, que también pertenece al cabildo. En fin, el final termina acudando ambos cuerpos juntos, ¿no? El tener más helicópteros y sobre todo toda la labor de prevención que se ha hecho, en donde hemos podido quitar muchísimo material que estaba disponible después del anterior incendio, hemos conseguido consolidar el suelo, hemos estado trabajando en el monte, todavía hay senderos y pistas forestales que están cerradas, porque tenemos que recordar que fueron 12.000 hectáreas, o sea, en un ámbito, en un perímetro muy grande, y hemos estado trabajando durante todo el invierno, pero sí tenemos que seguir insistiendo, como tú dices, Cari, en la importancia de la prevención y de la autoprevención, es decir, que a la población hay que hacer un llamamiento para que se involucre directamente, en que no basta llegar para apagar el incendio, porque a veces son inabordables, como nos vimos este verano. Como el de este verano, que es que aquello no había por dónde cogerlo, literalmente. ¿Nos hemos ido recuperando bien, Rosa? ¿Cómo está el monte ahora? Bueno, ha llovido muy poco, y hemos tenido, como te he dicho, episodios de calor, y por eso insisto mucho en que hay mucho material disponible. Entonces, el pino canario es muy fuerte, y es una alegría ver cómo se recupera. Hemos conseguido quitar bastante pino radiata, que quedó muy afectado, que no es un pino autóctono, y que en su momento, hace ya un siglo, pues se plantó, porque, bueno, pues en su momento se requería esa leña para las casas, para la construcción, para quemar, para las cocinas, pero ya no es necesario ese pino que se introdujo hace, pues insisto, un siglo, y que desde luego no es el pino canario que tantos disgustos nos da. Entonces, todo lo que hemos podido eliminar de todo ese pino radiata, más el pinar que quedó afectado y que desafortunadamente no se pudo recuperar, lo hemos ido limpiando. Y después, por otro lado, consolidando el suelo, y para después poder ir a la reforestación, que vendrá más en la zona de interfaz, pues probablemente con cultivos, y por otro lado también lo que tiene que ver con Monteverde, en fin, que tengamos ahí un cortafuego natural, pero al final el campo se ha ido abandonando y servía de cortafuegos. Hablamos del campo, hablamos del agua, ¿es correcto hablar de emergencia hídrica o que nos hace falta agua para los cultivos? Son cosas distintas. Sí, vamos a ver, era muy importante, desde el punto de vista jurídico, tener un marco que nos permitiera actuar de emergencia. Hemos tenido dos años con una enorme sequía, donde la pluviometría ha bajado, ha llovido un 84% menos de lo habitual, y esto ha dejado las balsas con muy poca agua. Y necesitábamos tomar decisiones y actuaciones, 34 actuaciones, y estoy hablando de obras, de canalizaciones, de desaladoras, para poner más agua a disposición del campo. En este momento el campo en Tenerife está tirando con un 20% de lo que realmente necesitaría. Y además sabemos, bueno, y todos saben, que la conductividad, precisamente porque no ha llovido, las galerías están teniendo muchos problemas, que al final regar con ese agua, al final la conductividad, la salinidad, se están cargando los cultivos. Entonces, había que ser valientes, Cari, y había que tomar la decisión de, por un lado, un uso más racional del agua, es decir, chicos, no laves tu coche con agua potable, actuaciones que nos permitieran optimizar la situación de muchas zonas y ayuntamientos en donde las pérdidas eran muy importantes, pérdidas de agua, y por otro lado, las actuaciones del Cabildo destinadas a poner más agua a disposición del campo para no tener un problema este verano. ¿Y el Cabildo puede hacerlo de qué manera? ¿Facilitar más agua? Bueno, poner las salinizadoras y depuradoras, y el agua tratada es lo fundamental, es decir, toda aquella agua que en este momento se estaba vertiendo al mar directamente, pues tener depuradora, y que ese agua que está tratada pueda servir, no solamente para el campo, sino en un futuro, incluso usarla para abastecimiento humano. ¿Y eso ya es como para este verano? No, no, ya tenemos. ¿Ya se tiene? Depuradoras y desaladoras. ¿Los agricultores pueden estar tranquilos, entonces, en ese sentido, que tienen más de ese 20%? Sí. Primero llovió, llovió un poquito y conseguimos recuperar un poco las balsas, y por otro lado, esas depuradoras y desaladoras, en algunos casos portátiles, nos están permitiendo poder llegar a las zonas de cultivo. Lo estamos haciendo de su mano, y sobre todo, garantizar el abastecimiento de agua para el campo, y para que, bueno, no se pierdan los cultivos. Vamos a hablar de los cheques familias, también, que son muy importantes para nuestra economía familiar. En ese aspecto que nos afecta tanto a los bolsillos, pues también hay cierta ayuda a los bolsillos, de los contribuyentes, que cada vez lo estamos pasando más mal. Sí, esto era muy importante, poner en marcha el cheque guardería, hay muchísimas, sobre todo mujeres, madres, que no pueden seguir con sus carreras laborales, o con sus proyectos personales, precisamente porque no pueden pagar una guardería. Y para eso sacamos adelante, en el mes de septiembre, el cheque guardería, y acabamos de abonar, hace, nada, una semana, los 800 euros, a 1.500 familias, prácticamente el 90% de los que lo solicitó. Y a mí me gusta insistir mucho en que esta no es una ayuda social. Esto es un apoyo a las familias con hijos. Es decir, que los niveles de renta aquí ya no son tan importantes, sino que tienen que ver, sobre todo, con que puedas tener un alivio para poder tener a los chiquillos, y aliviar el coste de lo que supone llevarle una guardería. En muchas ocasiones, pues tiramos de los abuelos, pero creo que para aquellas personas que teniendo incluso unas rentas medias, pues les es difícil pagar el alquiler, la hipoteca, y es normalmente el tipo de familia que contribuye mucho, pero no termina percibiendo ningún tipo de ayuda, y no percibe que en la sociedad le dé nada. Abordamos ahora un tema de vital importancia para los canarios, que es obviamente el turismo. Presidenta, se ve que hay que hacer una reforma o mirar un poco el modelo turístico, porque el dinero, los ingresos, tampoco es que nos lleguen a los canarios. Eso es algo en lo que sí hay que trabajar, en lo que sí se tienen que destinar ideas, medios. ¿Qué le parece la...? Yo he sido muy clara en este tema, Cari. Yo he dicho que el modelo económico de una sociedad, cuando una sociedad diseña un modelo económico, tiene que seguir pensando en la sociedad a la que sirve. Por lo tanto, las rentas del turismo, cuando vemos esas cifras récord, tienen que servir para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas que viven aquí, los tinerfeños y tinerfeñas. Y que el modelo turístico, que en la actualidad tenemos, estamos más contando turistas y celebrando cifras récord, cuando además se ejerce una enorme presión sobre los recursos naturales. Claro, que puede ser hasta contraproducente, ¿verdad? Porque que vengan tantos turistas, sí, porque es una maravilla, pero tampoco se nos queda tanto dinero. Y Canarias es lo que es, ¿no? Que se nos agota la isla, se nos... Los recursos... Efectivamente. El paisaje. Hay unos recursos, un paisaje, y una presión sobre esos recursos. Por lo tanto, tenemos que tener la plena disponibilidad de poder hablar con toda la tranquilidad del mundo y con el mayor sosiego de un cambio de modelo turístico en el que no esté tan centrado en la cantidad como sí en que la facturación y todas las rentas que provienen del turismo vayan orientadas a la mejora de la calidad de los que habitan aquí. Que haya una menor presión sobre los recursos, los recursos hídricos de lo que hemos hablado, de los recursos eléctricos, de manera que haya mucha menos presión sobre el sistema eléctrico de las islas, de los recursos de los espacios naturales. Yo soy de las que opina que hay que limitar el acceso a los espacios naturales, preservarlos y darle el valor que tienen y que el turista que nos visita respete lo que es algo que para nosotros es enormemente perciado, como puede ser el Teide, como puede ser Anaga o Masca. Y que además se pueda conciliar con que la población, por ejemplo, en Anaga o en Masca, al final no tenga manera de acceder a los lugares porque las guaguas están llenas de turistas. Entonces, bueno, creo que vale la pena pensar y repensar un modelo de manera que sea sostenible, porque si no, será un fracaso para el propio sector turístico. Y cree usted, Rosa, que ese paso para pasar un turismo sostenible es tan complicado, tan difícil de hacer, porque, claro, nosotros hemos vivido toda la vida del turismo, una parte muy importante, y no se ha hecho. Ha sido como una cosa que ha seguido funcionando, como ha funcionado al principio. ¿Es tan complicado hacer un turismo sostenible? Yo creo que no es tan complicado. Tiene que haber voluntad política y la voluntad de una sociedad, y una sociedad donde seamos capaces de dialogar con tranquilidad y con sosiego y mirar otros lugares donde podríamos tomar como ejemplo. Yo sí creo, honestamente, que nosotros somos líderes en turismo y que hacemos muchas cosas muy bien y que no hay que renunciar a ser líderes, pero al mismo tiempo saber que el sector, que el turismo requiere una reconversión y mandar ese mensaje también a quienes quieren visitarnos, que tenemos un territorio que es limitado y que tenemos que proteger y que para eso tenemos que tomar decisiones, decisiones como a lo mejor cobrar para acceder a esos espacios naturales, limitar para que la presión no sea tan grande y poner a lo mejor eso, repensar. Yo creo que el turismo que nos trajo, que nos sacó de una sociedad rural empobrecida y que nos ha traído hasta aquí, pues ya se ha terminado. Ese turismo de sol y playa tiene que reconvertirse en un turismo, en un sector mucho más moderno, mucho más inteligente, mucho más vanguardista, mucho más ambicioso, en el que no se tenga tanta presión sobre el territorio y sobre los recursos naturales, desde el vertido al litoral, etc. Y no me paro en el turismo. Creo que tiene mucha importancia la presión poblacional, es decir, Tenerife, no así la palma, el hierro, la gomera, por lo tanto el tratamiento en el archipiélago tiene que ser distinto, Tenerife ha crecido su población de forma notable en los últimos años. Y esa presión poblacional se nota también. Esa presión poblacional es la que requiere vivienda, requiere sanidad, requiere también de recursos que las administraciones, si te crece cada año en la población, como si apareciera un municipio de Guimar completa, te está pidiendo recursos. El otro día hablaba precisamente con Carlos Alonso, que es quien se presenta a las europeas, el 8 de junio me parece que son las elecciones, él hablaba o proponía una tasa para futuros residentes en Canarias. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, Carlos está poniendo sobre la mesa precisamente este tema, que yo creo que es un tema que hay que abordar, y es el del crecimiento poblacional y la capacidad de carga que tiene en los territorios insulares, que además tienen y queremos que sigan estando protegidos y queremos que tengan calidad de vida. Y lo que no puede ser es que uno sienta que vive peor que sus padres y que no hay esperanza para nuestros jóvenes, y que al final el talento se esté yendo de Tenerife o de Canarias, porque no tienen una opción. Yo creo que tenemos que tener las condiciones para tener una economía que le dé respuesta y por lo tanto repensar la situación en la que estamos viviendo. Lo que está claro es que mirar para otro lado no es una solución. Habrá que abordarlo desde el rigor. Y bueno, yo creo que una de las medidas podría ser esa, pero hay otras medidas. Rosa, menciono hace un momentito los vertidos al litoral. En este sentido, los vertidos al litoral han sido un problema constante en Tenerife, en las islas y en Tenerife. En este sentido, ¿el cabildo tiene alguna acción, realiza alguna acción concreta para evitar este tema? Bueno, estamos construyendo depuradoras, estamos canalizando todo, tiene que ver con el saneamiento, porque tenemos que tener en cuenta que hay una parte de esos vertidos que vienen fundamentalmente de los ayuntamientos y que hay canalizaciones, saneamientos que hay que construir y que nosotros estamos aportando prácticamente el 80% de la inversión para que se hagan esas canalizaciones. en ese saneamiento y después vayan a depuradoras y que además ese agua tratada, antes lo decía, sirva, sea agua regenerada que permita utilizarse o reutilizarse en el campo o en la industria o incluso que tengan en el futuro puedan tener capacidad para el consumo humano. La aspiración mía como presidenta es llegar dentro de cuatro años a tener vertidos ceros en el litoral de Tenerife y eso es una ambición que creo que nos habíamos propuesto y que seríamos capaces de lograr. ¿Vertido cero? Sería maravilloso. Sí, pero es que no podemos seguir contaminando nuestras costas. Es que estamos envenenando nuestras playas. Es que es necesario abordarlo con valentía y aspirar al vertido cero supone tener perfectamente catalogado cuáles son las situaciones de cada uno de los vertidos y de los vertidos hay unos que son aguas tratadas pero hay otros en las que en muchas ocasiones son vertidos ilegales que habrá que denunciar. Hay muchas ocasiones, ¿no? Muchas ocasiones. Son urbanizaciones en las que no hay una depuradora pues vamos a obligar a que haya un tratamiento de las aguas aunque sea un lugar que son urbanizaciones privadas. Hablamos hace un momentito de la presión del suelo del turismo va a haber una manifestación este próximo sábado del 20 de abril a la que va a asistir un montón de personas porque quieren que haya un cambio como dijimos del modelo turístico. Lo que pasa, presidenta, que se están confundiendo los términos y se está hablando de turismofobia y se está hablando de odio al turista y de hecho en un programa de máxima difusión en Gran Bretaña lanzaban la pregunta de si tenían que boicotear o no a la isla de Tenerife por su turismofobia. Entonces esta es una línea muy finita y aquí de fobia al turismo y de odio a los turistas me parece que no estamos hablando y eso hay que dejarlo bien claro a la población y a los que nos oyen de otros lugares porque nosotros vivimos del turismo muy delicado. Yo creo que el 90% del 99% de la población me atrevería a decir que está es contrario a esas expresiones que a veces son una pintada o a veces son en fin expresiones que se dicen alegremente turismofobia odio al turismo. Yo creo que no va por ahí que lo que está planteando la manifestación es un debate sobre la capacidad que tienen las islas de generar un modelo económico que sea sostenible y que sobre todo veamos que redunda en una mejora de la calidad de vida y yo creo que a ese debate estamos todos invitados y en ese debate tenemos que abordarlo desde el sosiego no desde la crispación yo creo que la crispación no lleva a nada y que efectivamente yo creo que Tenerife sigue siendo una isla en general en términos generales amable para quien con quien nos visita y todos nosotros normalmente también nos gusta ir de viaje y lo hacemos con nuestros hijos y nos gusta pues cuando visitas un sitio sentirte acogido así que me parece que seguimos en esa tónica general pues muchísimas gracias Presidenta pero antes de despedir me gustaría hacer un apunte importante porque sé que usted ahora mismo acaba de ir a saludar a un grupo de jóvenes de estudiantes que vinieron al Cabildo y me parece que las generaciones que vienen ahora vienen empujando fuertito y vienen con unos valores y independientemente de lo que diga la gente de la juventud está perdida ¿no cree usted que tienen unos valores y unas tolerancias y unas maneras de preocuparse por todo muy importantes y que vienen con mucha fuerza? Mira yo de las cosas más gratificantes que ocurren en este Cabildo es cuando vienen estudiantes chicos jóvenes también niños y fíjate que las principales preocupaciones es lucha contra el cambio climático te hablan de los proyectos que se salen del Cabildo destinados a ellos para los jóvenes y sí yo sí creo que hay una generación de gente joven realmente preocupada involucrada que quiere cambiar el mundo y sobre todo bueno pues vienen muy contentos sobre todo y especialmente por conocer el Cabildo y bueno también les llama la atención hay muchas preguntas acerca de lo que significa para una mujer estar al frente por primera vez de esta institución de cómo es mi día a día de cómo significa y qué supone para una mujer ser presidenta y yo creo que es muy importante que hayan referentes de referentes tanto para chicos jóvenes como para chicas de mujeres que estemos presentes en la vida política también en la vida económica también mujeres científicas mujeres al frente de diversos sectores donde históricamente no hemos estado representadas así que yo creo que es bueno que los jóvenes vean que las mujeres llegamos a los lugares que tomamos decisiones y estamos en espacios donde a lo mejor nunca se ha visto una mujer que bueno se nos viene una canterita potente una canterita potente muchísimas gracias Rosa David la presidenta del Cabildo por habernos atendido un placer gracias a ustedes gracias